Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23, soy Axel Cardona y por supuesto al lado de Alejandra Estaremos acompañándoles para darles a conocer las noticias más destacadas en Guatemala y el mundo de las últimas horas ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes Axel, bienvenidos a esta emisión de noticias, iniciamos con nuestros titulares Bueno y también nos pueden seguir a través de la plataforma virtual www.chapintv.com y verlos completamente en vivo, en directo, desde nuestro dispositivo móvil ¿No es así Alejandra? Así es Axel y por supuesto nos puede ver a través desde cualquier parte del mundo, iniciamos desde luego con nuestros titulares Implementan plan de seguridad en Colonia Betania para reducir hechos de violencia contra el servicio colectivo Ligan a proceso a mujer que simuló el secuestro de su hijo Ejecutivo entrega insumos y medicamentos al hospital Roosevelt para paliar crisis Volcanes de fuego y santiaguito incrementan actividad eructiva, autoridades monitorean comunidades aledañas Embajador de Estados Unidos confía en un proceso transparente para la elección de magistrados a la corte de constitucionalidad En internacionales autoridades de salud de Colombia piden a las mujeres eviten embarazarse por casos de zika Iniciamos con información de interés nacional Un donativo de insumos, equipo y medicamento fue entregado por parte del ejecutivo a las autoridades del hospital Roosevelt Con esto se espera paliar un poco la crisis que se viene presentando en dicho nosocomio El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, junto al ministro de Salud, Alfonso Cabrera Entregaron una donación de medicinas y equipo médico al hospital Roosevelt Carlos Soto, director del nosocomio, indicó que lo entregado al centro asistencial de zona 11 Asciende aproximadamente a 1.6 millones de quetzales Es decir, cajas de médico quirúrgico, donde vienen guantes, donde vienen hilos de sutura, donde vienen ropa quirúrgica, etc. Lo tenemos que ver todo porque sí es bastante cantidad la que ingresó Ahora, en lo que es equipo, básicamente, sí nos entraron camas, camillas de transporte, dos hemodializadoras Nos ingresaron laringoscopios que nos hacían falta bastante, es un electrocardiógrafo, desfibriladores O sea, este equipo nosotros lo escogimos, está en buen estado y asciende aproximadamente a la cantidad de 1.6 millones de quetzales Por su parte, el vicepresidente Jafet Cabrera aclaró que el donativo que próximamente realizará Taiwán Será por medio de la compra de medicinas y equipo médico quirúrgico Por lo que el gobierno guatemalteco no recibirá dinero en efectivo No se hizo un convenio, se hizo una carta de entendimiento En donde ellos van a entregar producto, no dinero No se ha recibido dinero Ellos van a hacer un proceso de compra de medicamentos Atendiendo las necesidades de la red hospitalaria Ellos se van a encargar del proceso de compra Nosotros nos vamos a tocar un centavo Y de esa manera, vamos a seguir demostrando que queremos transparentar las cosas Bueno, y el Ejecutivo considera que no es necesario establecer estado de calamidad Por la crisis que se atraviesa en el país, en el sistema de salud precisamente Tras una reunión con el presidente Jimmy Morales El vicemandatario Jafet Cabrera Indicó que por el momento no es necesario tomar la medida De declarar estado de calamidad la red hospitalaria En torno a la calamidad que yo mencioné el día de ayer Ya a inicio les decía Que la emergencia que vive el país Que la calamidad que vive el país Que llámesele como se le llame Estamos en un verdadero problema de salud Y que no pretendemos en este momento pedirle al Congreso Un estado de calamidad para evitar el proceso de compras Que quede muy clara esta situación Si fuera necesario Hacer esa declaratoria por parte Solicitarla al Congreso de la República Lo haremos en su momento Pero pensando en mantener el eje vertical De la transparencia El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo Continuará evaluando la situación del Ministerio de Salud Por ahora se busca reafirmar La transparencia en la ejecución del presupuesto De esa cartera Miren, nosotros lo que queremos es Hacer las cosas positivamente No queremos pretender regresar a ese sistema De presentar un estado de calamidad Por evadir los procesos de compras en el país Entonces hablamos el día de ayer con el presidente Morales Y quedamos de que esto lo íbamos a evaluar Y si verdaderamente fuese necesario lo presentamos Pese a la crisis que prevalece en el sector salud del país El año pasado se quedaron sin ejecutar 1.050 millones de quetzales A criterio de la Coordinadora de ONG Si cooperativas de Guatemala con GECOP Durante 2015 existieron retrocesos marcados En materia de salud Armin Jiménez, analista de la citada Coordinadora Dijo que pese a la crisis asistencial 1.050 millones de quetzales No fueron ejecutados Y lo lamentable del año 2015 Es que ustedes recordarán Que es un ministerio que ha pasado En una permanente crisis Y viendo la ejecución presupuestaria El ministerio dejó de ejecutar 1.050 millones el año 2015 Al 31 de diciembre No se podía dar realmente ese lujo Dejar ejecutar los 1.050 millones Para todas las carencias que enfrenta Esta cartera de servicios En todos los niveles de atención En los puestos de salud Centros de salud Y pues la red hospitalaria Que definitivamente Desde hace varios años Está en una permanente crisis Y lo que pasa durante el año Es que se profundizan esas crisis Toda la red hospitalaria Pues se puede constatar Que esta cartera de servicios Continúa en permanente crisis Durante todo el año Con falta de medicamentos El cierre de las consultas externas Falta de alimentación Para la gente que está hospitalizada Y ahí si digamos Los hospitales Desde el mes de marzo Ya habían ejecutado Más del 40% de su presupuesto Ya en noviembre Llevaban más del 90% del presupuesto Por eso digamos Es la carencia En toda la atención que se da ¿Verdad? Jiménez agregó Que es necesario Que las nuevas autoridades Efectúen una reestructura Del sistema de salud pública Dado que no se cuenta Con más recursos Se deberá priorizar La atención primaria Buscando prevenir Bueno y en otra información Varias instituciones Participarán en un diagnóstico Epidemiológico Que se realizará precisamente En comunidades más lejanas Del país Con esto se pretende Determinar Las necesidades básicas Por supuesto En el tema de salud El vicepresidente De la república Jafet Cabrera Dio a conocer Que tras una reunión Realizada Con el rector De la universidad De San Carlos De Guatemala Carlos Alvarado Se acordó realizar Un diagnóstico Epidemiológico En las aldeas Más lejanas del país Iniciando En los departamentos De San Marcos Y Huehuetenango Debido a que son Los lugares Donde se presenta Mayor índice De desnutrición Según el vicemandatario Las instituciones Que integrarán El equipo de trabajo Para realizar el diagnóstico Serán El Ministerio de Salud CESAN Y la Universidad De San Carlos El objetivo De este proyecto Es identificar Cuáles son los medicamentos Que más se necesitan En cada departamento Y tener Un registro De los problemas Que enfrenta Guatemala En el área de salud Por medio del estudio Se determinarán Cuáles son las enfermedades Más comunes En cada región Y las mayores causas De mortalidad En cada municipio Los volcanes De fuego Y santiaguito Se encuentran nuevamente En actividad eructiva Generando flujos De lava Y grandes columnas De ceniza Así como la alarma Entre las poblaciones Aledañas Por lo que se recomienda Estar preparados Ante cualquier eventualidad Por segunda ocasión En el año El volcán de fuego Entra en erupción La cual se ha ido Incrementando En los últimos días Y entró a la fase De erupción efusiva La cual ha generado Retumbos y ondas de choque Que se escuchan Hasta 14 kilómetros De distancia del Coloso El día de ayer Se empezó a incrementar La actividad Del volcán de fuego En el cual Se reportan Explosiones Moderadas Con una columna De ceniza De 6.500 metros Sobre el nivel del mar Y también Ha tenido Flujos de lava En dirección Hacia las tres barrancas Las cuales son Trinidad Santa Teresa Y Las Lajas Este Se espera Una dispersión De ceniza Al sur Al oeste Y noroeste En tanto El volcán Santiago Reportó Una explosión De retumbos Moderados En el momento De dar paso A la información Departamental Nos vamos Al sur Del país Y es que Desconocidos Atacaron Con armas De fuego A dos hermanos Cuando se dirigían A estudiar En una comunidad De la Cintal En el departamento De Retaluleu Dos estudiantes Fueron acribillados A balazos Cuando se dirigían A estudiar A un instituto En la colonia Santelena De la aldea Alcibaná Del municipio De la Cintal De este departamento Informó La policía Nacional Civil Los afectados Fueron identificados Como Antonio Cardona De 23 años Y su hermano Eduardo Cardona De 17 Socorristas Del cuerpo De bomberos Voluntarios Trasladaron A los heridos Hacia la emergencia Del hospital Nacional Pero a su arribo Antonio Falleció Por la gravedad De las heridas De bala Que presentaba Su hermano Se encuentra En estado Estable Uno se llama Antonio Cardona Y el otro Eduardo Cardona Las autoridades De la PNC Rastrearon Todo el sector Con la intención De capturar A los responsables Del hecho Pero los resultados Fueron negativos Versiones De algunos curiosos Indican que los malhechores Se movilizaban En una motocicleta El ministerio público Realiza las investigaciones Del caso Para poder establecer El móvil Del crimen Eduardo Cardona De 17 años De edad Quien presenta Una herida De proyectil De arma de fuego En el abdomen Lado izquierdo Asimismo También se encontró Al joven Antonio Cardona De 21 años De edad Quien presenta Tres orificios En el cuerpo Uno en el pómulo Lado derecho Otro en el tórax Del mismo lado Y asimismo En la cadera Del lado derecho Este paciente Falleciendo Haciendo arribo Al hospital Ellos se dirigían A estudiar Al instituto Que se encuentra En el lugar De Santa Elena El asintal Ante esta situación Los vecinos Exigen a la PNC Mayor seguridad Desde Retaluleu Reportó Mario Tumín Docentes de Retaluleu Expresaron su malestar Por las intenciones De las autoridades Ediles De cambiar el nombre A un establecimiento Educativo Maestros del Instituto Nacional De Educación Diversificado César Martínez Barrios Del municipio De San Martín Zapotitlán Mostraron su malestar Debido a que Las autoridades Municipales Enviaron a trabajadores Con la intención De cambiarle el nombre Al establecimiento Sin autorización De los padres De familia Los docentes Indicaron que En horas de la mañana Llegaron trabajadores De la comuna De San Martín Zapotitlán Donde sin ninguna orden Quitaron de la pared Las letras Donde estaba El nombre del instituto E indicaron Que eran órdenes De la señora Alcaldesa Nos dimos cuenta De que Trabajadores Municipales Ya hoy en día Estaban Estaban desarmando Y destruyendo El rótulo Que identifica El establecimiento No se nos hizo Ninguna notificación Ningún escrito Ni nada Que se le parezca Del proceso Ellos decían Que como el edificio Es municipal Entonces La alcaldesa Podía Podía Tomar la decisión De hacer los cambios De De ese proceso Sin embargo Nosotros tenemos La resolución Del nombre El nombre Está como Ahí sí que Tal y como Se lo dije al inicio Inés César Augusto Martínez Barrios Y es lamentable De que lo quieran Quitar Se estableció Que en el año 2010 El instituto Fue construido De parte De la municipalidad En ese entonces Se hizo una resolución De la dirección Departamental De educación Que daba a conocer Que el establecimiento Llevaría el nombre Del alcalde De ese entonces Ese es abuso De autoridad Creo yo Que ella no trajo Ningún documento Cuando el director Salió a preguntarle A los A los trabajadores Ellos simplemente Dijeron que tenían Una orden Y nada más Y las letras No las quitaron Así nada más Las tiraron Las rompieron Y todo Se trató de obtener La versión De las autoridades De la comuna Pero fue imposible Desde Retaluleu Reportó Mario Tumín Bueno La población Quexalteca Continúa afectada Ante la negativa De restablecer Los servicios En el Hospital Nacional Los médicos Continúan el paro Hasta que las autoridades Pues no se comprometan A brindar Los suministros Necesarios Que necesitan Los pacientes Del Hospital Regional De Occidente Están viviendo Un calvario Por la falta De atención médica En la consulta externa Ya que por séptimo día Los médicos residentes Se niegan A dar atención A la falta De compromiso Que las autoridades Del Ministerio de Salud Han tenido Con este gremio Tenemos pacientes Tenemos familia Está enferma Y uno no entiende Y damos pena Y a veces uno Tiene dinero Para Claro Hay hospital privado Pero mira el pisto Donde viene Donde echa la mano Así que Hay uno Echa la mano Aquí en el hospital Queremos nosotros Primeramente pedirles A que se pongan La mano Una conciencia Y que atiendan Especialmente A los bebés Porque son los que Requieren una consulta O un ¿Cómo se llama? Requieren una Una revisión médica Allá adentro Están Y los doctores Pues muy bien Gracias adentro Sentados Como que sin nada Entonces Uno ya nos necesita Del santo hospital Que lo atiendan A uno Para eso Busca un hospital Así le dijera Como le dijera El público ¿Verdad? Que en un privado Sale muy caro Un examen Que uno se va a hacer En el departamento De San Marcos Capacitarán A soldados Del ejército Como un plan De entrenamiento De beneficio A la ciudadanía Operaciones de montaña Con sede En San Marcos Iniciará Con capacitación Instrucción Y Adiestramiento De entrenamiento A mediados De este mes Y finaliza En diciembre Estamos Haciendo La presentación De inauguración De este ciclo De entrenamiento Que para nosotros Es una de las partes Fundamentales Y pilar Donde inauguran Y presentan Este ciclo De entrenamiento Para el ejército Es parte fundamental Pilar Y columna Vertebral De todas las actividades Que realizan Todos los soldados Del ejército En beneficio A la población En general Entre las demostraciones Que hizo el ejército Fueron Operaciones Bélicas Operaciones No bélicas Y operaciones De paz Entre las operaciones Bélicas Pues vimos El entrenamiento Regular de un soldado Que se dedica A proteger La soberanía De un país Las operaciones No bélicas Son todas Operaciones De cooperación De cooperación Integral Y de ayuda Humanitaria Que se utilizan Las primeras Para apoyar A las fuerzas De seguridad Como la policía Nacional Y las segundas Para apoyar A los elementos De seguridad Civil Como es con red Y las operaciones De paz Pues ese es Un entrenamiento Que nosotros No llevamos acá Pero que ese Es muy específico Es una demostración De cada una De las operaciones Que nosotros Llevamos a cabo Y como los soldados Se entrenan Y están preparados Para cumplir Cada una De esas misiones De una manera A la población Se informó Se espera Con estos entrenamientos Que realizaron Los soldados Sirvan de mucho A la ciudadanía En general Bueno y varios niños De una escuela Ubicada en un municipio Del departamento De San Marcos Recibieron pequeñas Bolsas escolares Por parte de una voluntaria Que realizó Una campaña De ayuda En una red social En beneficio De estos menores Niños De la escuela Oficial rural Mixta Del caserío Ixquihuila San Marcos Son beneficiados Con bolsitas De útiles escolares Que es donada Por Thalía Carrerano Y será De gran ayuda Y desenvolvimiento Para los estudiantes ¿Cómo hizo Para adquirir Estas bolsitas De útiles escolares? Mediante las redes sociales Bueno se dice Que a veces Las redes sociales No son muy buenas Pero en este caso Sí Entonces se hizo La convocatoria A todas las personas Que quisieran ayudar Recaudando útiles Varias personas Dieron útiles Otras dieron dinero Y así Se fueron juntando Las bolsitas Para los niños Es complicado Que ayudas De esta naturaleza Vengan al establecimiento Que aún sigue Con la secuela De no ser construida Y la pobreza Y pobreza extrema Se vive en este lugar Esto vendrá A alivianar Al padre de familia En estos momentos difíciles Es complicado Es complicado Que las personas Traigan un tipo De ayuda acá A veces los papás No tienen los Eficientes recursos Para ayudar A los niños Entonces venir A dejar una ayudita Es satisfactorio Para mí Para los niños Creo que para todos Se espera Se espera que otras personas Al igual que Talía Quien fuera reina departamental De San Marcos Se unan Y puedan servirle A otras comunidades De poco factor económico Desde San Marcos Reportó Joel Navarro Bien, estamos de regreso Con más noticias Y es que el embajador De los Estados Unidos Todd Robinson Indicó que Está igual que Otros sectores Que esperan Que el proceso De elección De magistrados A la Corte De Constitucionalidad Sea transparente Y que las designaciones Sean apegadas A la ley Que sea un proceso Transparente Y que se nombren A profesionales Responsables Y honestos Comenta el embajador De los Estados Unidos Todd Robinson En relación al proceso De elección De magistrados A la Corte De Constitucionalidad El diplomático Espera que las designaciones Sean apegadas A la ley Nosotros esperemos Lo que los Cuatemaltecos Esperan Gente Honesta Con experiencia Mucha experiencia Judicial Gente que Van a tomar Responsabilidad Para la justicia En el país Con Honestidad Y Solemnidad Yo creo que Esto no es No es diferente Que lo que quieren Los cuatemaltecos Por aparte El organismo Judicial Podría presentar Su convocatoria Para aspirantes El lunes próximo El proceso Tendría la participación De la sociedad civil Si por supuesto Ya en un primer Acercamiento Que tuvimos Con representantes De la sociedad civil Pues manifestamos Nuestro interés De transparentar Y poder hacer Público Todo este Procedimiento De conformidad A las facultades Que tiene la corte Vamos a hacerlo En la medida De lo posible Tratar de facilitar Todo el acceso La información Y precisamente Que la población Tenga conocimiento De todo el procedimiento Al respecto El MP Podría investigar A los aspirantes Si los organismos Pertinentes Lo solicitan No Está dentro De las funciones Del ministerio Público Ese tipo De investigaciones Sin embargo Si los entes Encargados De la selección Nos piden Alguna información Por ejemplo Si un candidato Tiene o no denuncia Si cuál es El estatus De esas denuncias Podemos compartir Esa información Con los diferentes Entes involucrados En la elección La Contraloría General de Cuentas Y el Tribunal Supremo Electoral Analizarán La situación De alcaldes A quienes Se les revocó El finiquito Por diversos Señalamientos Nueve alcaldes Electos En el proceso 2015 Y un diputado No han podido Asumir los cargos Debido a la falta De solvencia Extendida Por la Contraloría General de Cuentas Documento Conocido Como finiquito Autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Y Contraloría General De Cuentas Respectivamente Realizaron un análisis Y dieron a conocer El proceso Que corresponde Uno de los requisitos Es que ellos presenten Una declaración Jurada Donde Manifiestan Que no son Contratistas Del Estado Eso que quiere decir Que si después De hacer alguna Investigación Se detecta Que alguien De los que ha sido Anciado Era contratista Del Estado En el momento De ser inscrito Y Falció La declaración Por supuesto Que hay procedimientos Legales No solo De tipo Electoral Sino de tipo Penal Que tendríamos Que coordinar Con el Tribunal Supremo Electoral Pero El documento Base Que les sirvió Para recibirse Es una declaración Jurada Donde Ya se imaginan Ustedes Salvo que Tuviéramos Una base De datos Con el registro Mercantil Amarrado Con el Con el SICOIN Que digo Si tuviéramos Lamentablemente Todavía no Tenemos Una base De datos Que nos Permita Hacer una Verificación Rápida De ese Tipo De cosas Entonces Tenemos Que acudir A la buena Fe Y a la Declaración Bajo Juramento De ley De que No están Comprendidos Dentro De las Limitaciones Que estableceré Puesto Que hubiesen Aparecido Entiendo Yo Aún Como Contratistas Al pedir Su Finiquito Hubiese Aparecido En este Momento De no Ser Así Si es Que Efectivamente Son Contratistas Y Ya Asumieron Los Cargos Quien Debe Proceder Y Conocen De ese Hecho Es El Consejo Y El Consejo Puede Resolver Que Por Ser Contratistas Ya No Pueden Seguir En El Cargo Y Pedir Los Corrimientos Rudimar Lompineda Presidente Del Tribunal Supremo Electoral Indicó Que Cada Uno De Los Señalados Finalmente Deberá Resolver Su Situación Ante Las Diversas Cortes La La Disposición Fue General Recuerden Ustedes Que La Competencia Para La Adjudicación En El Caso De Los Alcaldes No Le Correspondía Al Tribunal Supremo Electoral Salvo Si Hubiera Algún Tipo De Impugnación Eso Le Corresponde Por Ley A Las Juntas Electorales Departamentales De todas Maneras Nosotros A Nivel Nacional A Nivel General Giramos Instrucciones Para Que Los Procedimientos Fueran Estrictos Y Que Se Cumpliera Con Lo Que Establece La Ley En Lo Que Nos Correspondía A Nosotros Como Pleno De Magistrados Tal Y Como Usted Lo Ha Afirmado Porque No Le Adjudicamos A Determinadas Personas Por Otras Circunstancias Recuerden Que Algunas De Estas Personas Acudieron A La Justicia Constitucional Y Actualmente Aún Se Están Dilucidando Acciones Constitucionales Ya Será La Corte Suprema De Justicia Y La Corte De Constitucionalidad Los Que Tendrán Que Definir Estas Situaciones Bueno Continúan Los Pronunciamientos En Relación A Los Listados De Salarios Que De Vengan En El Congreso De La República Y Que Fueron Publicados Recientemente La Revelación De Los Montos De Salarios De Colaboradores Del Congreso De La República Ha Causado Suspicacia En La Sociedad Guatemala Para Alejandro Aguirre Analista De Conge Cops Considera Que Este Tema Debe Ser Analizado Profundamente Tomando En Cuentan No Solo Los Montos Sino Como Han Sido Otorgadas Las Plazas Realmente Es Indignante Pues Va Porque No Es Acorde Realmente A La Realidad Nacional En Ningún Momento Pues Va Nosotros Estamos De Acuerdo Que Se Puedan Hacer Negociaciones Colectivas O sea Pactos Colectivos Pero Acordes A La Realidad Pues Va Porque Uno Incluso Haciendo Números Y Eso Pues Incluso Dice Que No Es Posible Por Ejemplo Y No Es Por Denigrar Ni Nada Que Un Conserje Puede Llegar A Ganar Treinta Mil Quetzales Pues Va O sea En Donde Se Ha Visto Pues Va Ese Tipo De Nivel De Salario Nosotros Creemos Que Sino Sino También Otro Tipo De Intereses Políticos Y Que Claramente Se Evidencia Más Pues En El Congreso Un Ente Pues Eminentemente Político Posiblemente El Mayor Ente Político Que Existe En El País Pues Va En El Estado ¿No? Entonces Se dan Ese Tipo De Componendas Entre Representantes De Trabajadores Y De Y El Patrono Pues Va Que Al Final Repercuten Directamente Pues En Los Recursos Pues Va Diputados Ponentes De La Ley De Tarjetas De Crédito Buscan Conocer Acciones Presentadas En La Corte De Constitucionalidad En Contra De Esa Iniciativa A Raíz De Dos Amparos Que Fueron Interpuestos Ante La Corte De Constitucionalidad Que Pretendían Bloquear La Ley De Tarjetas De Crédito Diputados Ponentes De Esta Iniciativa Presentaron Una Acción Para Constituirse Como Terceros Interesados Para Conocer En Qué Consisten Las Acciones Presentadas En Contra De La Referida Ley Me Ha Personado El Día De Hoy Para Poder Tener Acceso A Una Copia De Los Amparos Poder Conocer A Fondo Que Es Lo Que Están Planteando Para Poder Analizar Con Mi Equipo Jurídico Y Poder Dar Acompañamiento A Este Tema Y Lograr Que Realmente En El Mes De Marzo Como Está Previsto Pueda Entrar En Vigencia Esta Ley Que Es Urgente Para La Población Guatemalteca El Secretario De La Corte De Constitucionalidad Confirmó Los Dos Amparos Presentados En Contra De La Ley De Tarjetas De Crédito Y Asegura Que Este Jueves El Pleno De Magistrados Estará Discutiendo El Tema Ambos Amparos Ambas acciones Fueron A Comunidades Y Está Destinado Para Que En La Sesión Plenaria De Mañana La Corte De Constitucionalidad Conozca El Caso Agradecemos Su Preferencia Estamos De Vuelta Con Más Información De Interés Nacional Desde Las Primeras Horas De Este Miércoles Se Incrementó La Presencia De Las Fuerzas De Seguridad Como Parte Del Plan Que Fue Implementado En La Colonia Betania Zona 7 Ante Los Hechos De Violencia Y Ataques En Contra De Buses Del Servicio Colectivo La Policía Nacional Civil Y El Ejército De Guatemala Realizaron Este Día Operativos De Verificación Y Seguridad En la Colonia Betania Y Amparo De La Zona 7 De La Ciudad Capital Al Lugar Se Hizo Presente El Ministro De Gobernación Francisco Rivas Quien Indicó Que Estos Operativos Continuarán En Los Diferentes Municipios Del Departamento De Guatemala Estamos Con La Claridad De Que Esta Es Una De Las Que Más Incidencia Criminal Reporta A Nivel Nacional Consciente De Que El Sector Empresarial Que Presta El Servicio Colectivo De Pasajeros Ha Sido Fuertemente Golpeado Por Esas Mismas Razones Es Que Decidimos Iniciar Aquí Nuestros Primeros Operativos Y Vamos A Fortalecer El Trabajo En Materia De Prevención Criminal Pero También El Trabajo En Materia De Investigación Criminal Francisco Rivas Indicó Que Se Continuará Con La Lucha Contra El Cobro De Extorsión De Parte De Grupos Delictivos Específicamente De Las Pandillas Del Barrio 18 Y La Mara Salvatrucha El Trabajo De Investigación Sigue Fuertemente Fuertemente En Contra De Los Grupos Delictivos Que Tienen Una Alta Incidencia En El Tema De Extorsiones Como Son El Barrio 18 Y La Mara Salvatrucha No Lo Vamos A Debilitar Al Contrario Vamos A Fortalecer Ese Trabajo De Investigación Que La Policía Nacional Civil Realiza Por Supuesto En Coordinación Con El Ministerio Público A Través De La Fiscalía Delitos Contra La Vida Y La Fiscalía Contra Las Extorsiones Los Operativos Fueron Realizados En La Entrada Y A Lo Largo De Todo El Bulevar De Las Colonias Betania De La Zona 7 Capitalina Esto Debido A Que Las Rutas 36 Y 37 Han Sido Víctimas Del Cobro De Extorsiones Por Diferentes Grupos Delictivos Lo Lo Bueno Y El Sector Sindicalista Se Encuentra De Luto Ante El Fallecimiento Del Dirigente Luis Lara Quien Perdió La Lucha Contra Una Enfermedad El Líder Sindical Luis Lara Quien Dirigió El Sindicato Nacional De Trabajadores De Salud Falleció La Madrugada De Este Miércoles Tras Padecer Por Aproximadamente Un Año Una Enfermedad Terminal Según Indicaron Amigos Y Familiares El Desafortunadamente Empezó Con un Proceso Una Enfermedad Que Finalmente Lo Llevó A Este Desenlace Entonces Estamos Pues Como Podemos Estar Es La Pérdida De Un Compañero Por Cualquier Forma Que Sea Se Siente Han Sido Años De Trabajo De Lucha A La Par De El Yo Creo Que Lo Menos Que Podemos Sentir En Este Momento Pues Es La Luis Lara Será Velado En La Colonia Verbena Zona 7 Durante Este Miércoles Y Jueves Será Sepultado En El Cementerio De La Localidad El Próximo Viernes El Informe De Monitoreo De Violencia Y Situación De Los Derechos Humanos Realizado En El 2015 Fue Presentado Por El Grupo De Apoyo Mutuo El Mismo Destaca Que El Número De Asesinatos De Mujeres Presenta Un Leve Incremento Al Inicio De La Anterior Administración Las Fuerzas De Seguridad Se Plantearon Como Meta Reducir En 20% Los Índices Delincuenciales Sin Embargo Según Cifras Del Inasif La Reducción Reflejó Un 3.3% Carla Campos Del Grupo De Apoyo Mutuo GAM Al Presentar Un Informe Sobre Hechos Criminales En Los Últimos Cuatro Años Resaltó El Incremento En El Número De Asesinatos De Mujeres El Cual Va En Aumento Bueno Primero Que Nada Pues Nosotros Consideramos Que Debe De Continuarse Ese Combate A La Inseguridad Pero Que Sabemos Y Estamos Conscientes Que Este Combate No Es Solo Tarea Del Estado Es Tarea De Todos Los Ciudadanos Y Ciudadanas Guatemaltecos Que Que Nosotros Podamos Tener Conocimiento Bueno Personeros Del Centro Para La Acción De La Responsabilidad Social Y Empresarial Presentaron Un plan Estratégico 2016-2020 Para Promover De Esta Manera La Responsabilidad Social En Las Empresas Con El Objetivo De Plantearse Durante Los Próximos Cinco Años Acciones Que Permitan Mejorar Las Estrategias De Trabajo Tanto En Lo Social Económico Y Ambiental Estratégico Para Promover Herramientas De Sostenibilidad En El País Esto Con El Fin De Que Hayan Más Oportunidades Laborales Y Baje El Índice De La Economía Informal El Tema La Responsabilidad Social Empresarial Es Un Tema Que Está Evolucionando A Pasos Agigantados Ya Se Hablan De Temas Mucho Más Completos Alrededor De Las Empresas Todo Lo Ambientales De Ética De Manejo Comunitario De Manejo Con Sus Colaboradores En La Presentación Se Dieron A Conocer Una Serie De Herramientas Que Podrían Ser Utilizadas En El Campo Laboral Y Así Influir En Generar Empleo Y Cuidar El Medio Ambiente Agradecemos Su Preferencia Estamos De Vuelta E Iniciamos Con Nuestro Último Bloque Informativo El Ex Alcalde Santa Y Que Fuera Beneficiado Con Una Medida Sustitutiva Tras Hacer Efectiva La Fianza De 300 Mil Quetzales Recobró Su Libertad Antonio Coro Ex Alcalde De Santa Catarina Pinula Firmó En El Juzgado Noveno Penal Su Libertad Condicional Pagando Una Fianza De 300 Mil Quetzales Coro Fue Beneficiado Con Una Medida Sustitutiva Y Será Investigado Por Delito De Homicidio Culposo El Ex Funcionario Dijo Que Desconoce Cómo Su Familia Reunió La Fianza Respecto Al Proceso En Su Contra Respondió Que Dios Diga No Se Como Se Organizó Mi Familia Estoy Esperando Lo Que Dios Diga Va Ser Porque Que Se Puede Hacer Va No Según La Pesquisa Del MP Coro Tuvo Responsabilidad Al No Atender Una Recomendación De Conred Y Reubicar A Los Vecinos Del Cambray Porque Era Una Zona Inhabitable Y De Alta Peligrosidad Por Los Delitos De Abandono De Niños Y Personas Y Simulación Del Delito Quedó Ligada A Proceso La Mujer Que Simuló El Secuestro De Su Hijo En Noviembre Del Año Recién Finalizado En El Juzgado De Misco Quedó Ligada Proceso Jacqueline Andrea Benavente Chacón Por Los Delitos De Abandono De Niños Y Personas Desvalidas Denuncia Falta Y Simulación De Delito Según Apuntación Del Ministerio Público Benavente Simuló El Secuestro De Su Hijo De Cuatro Meses En Noviembre 2015 Y Pidió Por Su Liberación 100.000 Cachales Los Investigadores Dudaron De La Denuncia Que Presentó La Sindicada Al Encontrar Al Menor Y Capturar A Una Mujer Que Lo Cuidaba La Supuesta Cuidadora Declaró Que Benavente Se Lo Dejó Unos Días Tenía Que Resolver Unos Problemas Familiares La Hipótesis Que Maneja El MP Es Que La Acusada Buscaba Extorsionar Al Padre Del Menor A Través De Un Pago Por La Liberación De Su Hijo La Juzgadora Que Llega Proceso A La Sindicada La Benefició Con Alex Álvarez Y Hugo Morales En la Fiscalía Liquidadora Del Escuintal Fue Reubicado Antonio Morales Quien se Diera A Conocer Por El Caso Denominado La Línea Así Lo Indicó La Fiscal General Del Ministerio Público La Fiscal General Del MPT El Maldana Dice Que Antonio Morales Quien se Dio A Conocer Por El Caso Denominado La Línea Se Mantendrá En Su Descuintal Me Manifestó Su Deseo De Seguir Elaborando Para El Ministerio Público Y Que Cuando Presentó La Renuncia Sentía Mucha Presión De Trabajo Lo Cual Es Comprensible Puesto Que Era El Abogado Que Conocía O Llevaba El Caso De La Línea De Tal Manera Que Ante La Solicitud Escrita De Él Y Justificada Dejamos Sin Él Sigue Trabajando Entonces En La Fiscalía Liquidadora De Escuintra Y Como Todos Los Fiscales Debe Guardar Secreto De Los Hechos Que Conozca En Razón De Su Cargo Los Expedientes Están Ya En Manos De Otros Fiscales Quienes Están Trabajando En El Caso Según Aldana El Fiscal Antonio Morales Lleva 15 Años Dentro Del MP Por Lo Cual Es Un Miembro Importante Dentro De Las Investigaciones No Ningún Movimiento Dentro Del Sistema De Justicia Ha Tenido El Caso De Los Diez Ex Diputados Que Fueron Arraigados Por Supuestos Actos De Corrupción Y Tráfico De Influencias El Caso De Diez Ex Diputados Al Congreso De La República Que Fueron Arraigados Por Supuestos Actos De Corrupción Y Tráfico De Influencias No Han Tenido Ningún Movimiento Dentro Del Sistema De Justicia Gestión Penal Registra Que Algunos De Estas Carpetas Judiciales Continúan Con Los Pesquisidores Que Fueron Designados Por Los Magistrados A La Corte Suprema De Justicia Para Conocer El Contenido De Las Denuncias Respectivas La Corte Suprema Debe Solicitar A Los Pesquisidores Los Informes De Las Denuncias Sin Que Las Hayan Terminado Pedir Al Palacio Legislativo Una Certificación En La Cual Se Establezca Que Los Ex Congresistas Perdieron La Inmunidad Y Resolver Que Los Antejuicios Quedan Sin Materia Realizado Este Trámite Queda En Manos De La MP Realizar Cualquier Tipo De Solicitud A Los Juzgados De Primera Instancia De Lo Penal Para Resolver La Situación Jurídica De Los Ex Diputados La Captura De Ex Diputados Y Ex Jefes Ediles Señalados De Presunta Corrupción Está Siendo Coordinada Por El Ministerio Público Y El Sistema Penitenciario El Ministerio Público Coordina Junto A Las Entidades Pertinentes Órdenes De Captura Contra Ex Diputados Y Ex Jefes Ediles Que Están Señalados De Presuntos Actos Ilícitos Según Lo Comenta La Titular De Dicha Instancia Del Maldana Aldana Comenta Que Esperan Las Órdenes Necesarias Para Ejecutar Los Operativos Si Cada Una De Estas Personas Tiene Su Propio Expediente Y Las Fiscalías Particularmente FESI Que Es La Fiscalía Especial Contra La Impunidad La Comisión Internacional Contra La Impunidad La Fiscalía De Delitos Administrativos De Delitos Electorales Y La Fiscalía De Delitos Contra La Corrupción Están En El Análisis De Estos Expedientes Para Luego Seguir Las Acciones Ante Los Órganos Jurisdiccionales Competentes Por Supuesto En Algunos Casos Se Podrá Estar Pidiendo La Orden De Apreensión O Las Personas Se Presentarán Ante El Juez Competente Hemos Llegado Al Final De Esta Emisión De Noticias Agradecemos Su Preferencia Claro Que Si Le Invitamos A Seguirnos Por Supuesto En La Plataforma Virtual www.chapintv.com Y Vernos Completamente En Directo Así Que Siga Con Nosotros La Noticia No Se Detiene Hasta Pronto Hasta Pronto 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 Pronto